7 son los nuevos casos registrados en 4 mujeres y 3 hombres, 3 personas más lograron recuperarse de la enfermedad, de los 153 casos activos que hay en el distrito, 6 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 14 están hospitalizados, 133 se recuperan en sus casas y 1018 son las muertes a la fecha. Por segundo día consecutivo no se registraron fallecimientos por COVID-19 en la ciudad, por eso las autoridades de salud siguen haciendo el llamado a la comunidad para que continúen con el uso adecuado de los elementos de bioseguridad para que así no se registren más muertes ni casos positivos por COVID-19 en Barranca Bermeja.